Y no quizás no me tienes, siempre he pensado en tu piel, bebé No me arrepiento de nada, pero lo pasado ya se fue Dure, no volver conmigo Pero me llamo como en la red de la mañana y pa' gol, boi que, boi que, boi que Y pa' cumplea' verla me pide una noche encima de mí, encima de mí Como caballero feliz, senarí Y aunque dure, no volver conmigo Pero me llamo como en la red de la mañana y pa' gol, boi que, boi que Jure, no volver conmigo Pero me llamo como en la red de la mañana y pa' gol, boi que, boi que Me corto un cuarto y pago en sí, acabas de bajar en una tarima Te mandé tu mensaje directo por la santa, en donde que te veo, en donde que te portas Yo que juré que tú iba a volver a ver tú, tú que me hiciste ignorar que hasta presenta La muerte, la tristeza y los dolores de cabeza, por una noche de placer, una promesa Y cuando placerla me pide una noche encima de mí, encima de mí Como caballero feliz, senarí Y aunque dure, no volver conmigo Pero me llamo como en la red de la mañana y pa' gol, boi que, boi que, boi que, boi que Jure, no volver conmigo Pero me llamo como en la red de la mañana y pa' gol, boi que, boi que, boi que, boi que Dice que si la recuerdas, amor, no te quiero Acércate, acércate un poco más, que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar, aquí yo te recuerdo Acércate, acércate un poco más, que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar, aquí yo te recuerdo Yay, que pena, tú no me ardues pa' tu cara, me suena Salgamos mal ese declema, de toda la chivita tú eres la más buena Yay, que pena, tú no me ardues pa' tu cara, me suena Salgamos mal ese declema, de toda la chivita tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde, pero también yo haya venido todo, tengo la verde No te enamoro pa' que el que se enamora pierde, entonces vine y tenga solo para verme Me tiene ganas y de lejoser, subele el rojo pa' poder meter Con un blablabla pa' que yo me acuerde, a mí todos los días son viernes Me tiene ganas y de lejoser, subele el rojo pa' poder meter Con un blablabla pa' que yo me acuerde, a mí todos los días son viernes Yay, que pena, tú no me ardues pa' tu cara, me suena Salgamos mal ese declema, de toda la chivita tú eres la más buena Tú eres atrevida, ahora sé mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Qué tiene, qué tiene, qué tiene, qué tiene Qué tiene, qué tiene, qué tiene, qué tiene, qué tiene Tire pa'lante, ¡Qué tiene pa'lante! Con su movimiento y el silabé Mayándole la favorita, sí la ve Con el soltada de la cranita, sí la ve Aquí no andaba el sentimiento, a mí no requiere fuego Modérame ese pantalón caliente No, no, no Si quieres eso no te haga la ropa A briso de su nave y te prendí en tu Tenés conmigo, te lleva a la hora Y me lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Fue el ferrer y quiero ver a la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos la cuba y la tenemos siempre en el pleno Y tienes el power Bailando tu flow, una recama con un pauset Y sigue con ese paso Tenga el paso, muevelo Dígala, dale un latigazo Sabe, es que como me gusta Sabe, dime cómo lo quieres Suave, ah, ah Tú pediste en mano, ven pa' dímelo, ah, ah Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene pa'lante Que tiene pa'lante con su movimiento, también que a una Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene pa'lante Que tiene pa'lante con su movimiento, eh Si la ves, me lleno de la favorita, si la ves Cómo soltar la cinturita, si la ves Aquí no andamos el sentimiento, a mí lo contiene Fuego Cómo ser pa' no querer Las ganas que te tengo Cómo ser pa' no querer Escurra todo siempre El deseo que yo siento Cómo satisfacerlo Me consume, me encomen, eh Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Hace que algo tuyo que a mí ya me caña En un rato te busco, voy tucurrucu No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú 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 Es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, tú Buma, buma, buma La discoteca está en la luna Buma, rebato, cabrón Con esa luz, estoy bailando mejor Una prueba pa' ver cómo es que sabe eso Y no el volumen, ya estoy pensando en tu peso Es que pa'l pan, grita y quiero de regreso Es tu canción, ya tú sabes el proceso Cierra los ojos bien Y solamente siente el perreo Que ya estás prenda, yo te lo creo Tú bajas, tú bajas y yo te va que Cuando suena el demo, wow, 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 wow Ella prende otro blow, wow, 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 wow Con la nota encendida, ya Bailaste al otro día, ya, ya, ya Y cuando suena el demo, wow, wow, wow Ella prende otro blow, wow, wow, wow Con la nota encendida, ya Bailaste al otro día, ya, ya, ya Ella se arrebata, bata, bata, bata Bum, bum, no tengo la llave, chabra las patas Es un niño y ella enrola, rola, rola, rola Bum, bum, bien fresco y le hace daño la pangola Yo te voy a lo curvo y te veo Cuando te veo, eh Es que empieza el fumo, fumeteo Eh, me ardeo Sase a tus deseos Y cuando suena el demo, ella me pide Que dale por el pelo y que te melé Y cuando suena el demo, ven y respire Que se te pega y te te amanece Esa nena cuando baila Me huele loco bailando el demo Apeja que rápido SEPY, yo lo que te quiero Quiero esperar, pa' viajar contigo Deja tus sabanas mojadas Practicar todas las cosas contigo Y es lo que quiero es romper La cama contigo Deja tus sabanas mojadas Y explica de acuerdo de su camino Cada fui por su rumbo Viajando en humo Si es el cuarto yo lo nulo Se tira foto con el ipi con el hulo Aún tengo videos de los dos desnudos Figuras que en judo Baby, tú verás Que tus sabanas yo te las dejaré húmedas Tócate escuchando esta canción y súbela Por ahí se dice que tú eres mi tubela No nos descubre nada Pero la cama la rompemos No podemos tejer el gastro Siempre que nos rompemos Yo no sé si soy el principal Pero si soy el eterno Pide que la cara que haya le matemos Lo que te quiere ver Pa' viajar contigo Deja tus sabanas mojadas Y que hasta las cosas contigo Que lo que quiero es romper La cama contigo Deja tus sabanas mojadas Deja tus sabanas mojadas Deja tus sabanas mojadas Mándame la uva y que ya salí a casarte Peche todos los poderes pa' maltratarte Pide que la perreje por atrás y por adelante Por un vuelvo tuyo le llevo este amarre No sé si es que tú eres mi tubela Y tu letra Problemas que te escapas Todas las noches Deja en la carretera Habita el sistema Tiene una maridilla Baja no ella queda Mándame la uva y que ya salí a casarte Peche todos los poderes pa' maltratarte Peche que la perreje por atrás y por adelante Por un cuerpo tuyo le llevo esta madre Mi familia no me quiere Dicen que soy lo peor Que estar conmigo es un error Y mi amor no te conviene Te acusaste y no te negó Pero yo no lo veo así En un abrazo descubrí Que mis labios no vieron Me estás enamorando de mí Sabes que estoy loco por ti Mis ojos se delatan, mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Me estás enamorando de mí Sabes que estoy loco por ti Espera la mañana, no tenemos ya No tenemos que de mentir Estoy por ti Sé que te empiezo, que se encoje y llevo Pero te juro que esto te ha cambiado No me lo fuiste, yo te lo creo Claro que siempre fui el indicador Acércate, escúchame Déjate que te dé, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Esa es mía para siempre Acércate, escúchame Déjate que te dé, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Esa es mía para siempre Estás enamorando de mí Estás enamorando de mí Sabes que estoy loco por ti Mis ojos se delatan, mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Estás enamorando de mí Sabes que estoy loca por ti Pero de mañana no tenemos ya Porque tenemos que de mentir Yo creo en el amor pero no es lo que siente Que lo digan para mí no es suficiente Llega un suéter del real pero siempre miente Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Si te vas, vuela El karma deja sus descuelas Me caí, me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela Y aunque me echen al culo No hay manera que me duela Me paso al lado Pero dicen que no me dio Aún no me acuerdo Yo sé que le dolió Son ateos pero pasan hablando de Dios Ellas son como el camello, se parecen todos Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Estaba lleno de esperanza Pero la vida yo ya no puedo avanzar El karma de verdad puede levantar y se cansa Yo estaba dispuesto pero tu y la venganza Quería arruinarme y mi corazón no aguanta Yo sé que tú quieres Pero tu amiga y tú vas a ver lo que no debes Yo soy real, te digo que no se puede Porque lo que pasa en casa no puedes salir de la pared Baby si te quedó, yo te iré a buscar Tu mamá no se va a levantar Así que a la Gör que no vamos a hangar Televieste se quedó, yo te iré a buscar Ese ca** no te va a molestar Así que a la Coma que no vamos a hangar Ey, si yo me ve, en el bello quedo de aquella noche Si te buscas tu lejos, eso ya lo sé, pero no te arrepientes y quieres volver Pa' que te guardes toda la noche, baby, así que caí, te va a repetirlo de aquella noche Si el dolor te mabas, se nos puso de flea, en el canto y el bol Cuando yo ya se fue, ya está buscando pelea No te obligues a aportarte, pero bailame otra para terminar No quiero toda la vida, solo esta noche, tu novio no se tiene que enterar que tú vas a ser mía No te obligues a aportarte, pero bailame otra para terminar No quiero toda la vida, solo esta noche, tu novio no se tiene que enterar que tú vas a ser mía Madre, viste que hoy yo te iré a buscar, que si te hago no te va a molestar Así cálate que nos vamos a anglar, ya, ya, ya Esta noche contigo hoy te me despego, que la mía si yo me dañe de nuevo Tal vez piense que estoy loco, pero loco por ese tonto No te obligues a aportarte, pero bailame otra para terminar No quiero toda la vida, solo esta noche, tu novio no se tiene que enterar que tú vas a ser mía No te obligues a aportarte, pero bailame otra para terminar No quiero toda la vida, solo esta noche, tu novio no se tiene que enterar que tú vas a ser mía Gracias por ver el video.